Los venados FC Yucatán esperan a que este viernes se reanude la actividad del Ascenso MX para recibir al Tampico Madero, rival que no ha perdido en los cuatro partidos que ha tenido en calidad de visitante. Uno de los hombres más peligrosos del cuadro yucateco, Alfonso Tamay, comentó que en el vestidor se han trazado la meta de cosechar por lo menos 10 unidades de los 14 puntos posibles que les quedan por disputar. Sabemos que no va a ser la excepción, un partido difícil como todos en la liga. Sabes que la liga es un poco rara en cuanto a eso, porque todo el mundo le puede ganar a cualquier equipo, pero bueno, nosotros estamos con la mira en los tres puntos. De los cuatro partidos que nos quedan, platicando ahí con algún par de compañeros con los que tengo mucha confianza, nos hemos puesto la vara alta de los 13 puntos que nos quedan por disputar. 10 puntos creo que es la cantidad correcta, la cantidad idónea para aspirar a cosas grandes. Los venados de Sergio Orduña aprovecharon el asueto por fecha FIFA para dedicarse a su propio funcionamiento, sabiendo que llegó el momento de apretar el acelerador ya que solo restan cuatro encuentros en la temporada regular y los venados siguen instalados en el noveno peldaño, empatados con 13 puntos con otros dos conjuntos. Muchas cosas que corregir, principalmente el tema que llegamos muy poco, yo creo que la ofensiva generamos muy poco y cuando toca algo la defensiva muchas veces somos muy vulnerables. El profe hizo énfasis en esas dos partes, creemos que en medio campo tenemos un gran medio campo y bueno, hay que trabajar sobre esos pequeños detalles que a la larga nos van a dar el campeonato si los mejoramos de la manera correcta. Estamos apurados por meternos a la zona de clasificación otra vez, pero independientemente nosotros nos tenemos que preocupar por lo de nosotros, los demás equipos que hagan lo suyo o no lo hagan no nos debe de interesar, al final todavía seguimos dependiendo de nosotros, entonces no tenemos por qué preocuparnos de eso y no tendríamos por qué preocuparnos más adelante porque está en nuestras manos. El capitán Aldo Polo dijo estar seguro de que le propinarán al Tampico Madero, su primera derrota sufrida fuera de su feudo. Sí, claro que sí, para eso hemos trabajado esta semana y seguiremos trabajando todavía esta para llegar a punto y por supuesto ganarle a Tampico. Somos muy conscientes que ganando este partido nos metemos otra vez a zona de calificación y por supuesto no hay otro resultado que nos sirva a nosotros. En los últimos duelos los venados no han podido mantener la ventaja, situación que ha tenido el técnico Sergio Orduña bastante ocupado. La Liga de Ascenso MX llegará a su recta final y clasificar a la liguilla en mucho dependerá de lo que suceda este viernes en el estadio Carlos Iturralde. Para Deportes Telesur, Rígel Campos.